Hola que tal yo soy Héctor, ya es domingo y estoy muy feliz de estar de regreso aquí con ustedes en Playblogs El tema de la semana fueron las situaciones incómodas Esos momentos que se tornan indeseables o embarazados en algún momento de tu vida Estoy seguro que por lo menos una vez han pasado por algún momento que hubieran deseado que no hubiera pasado Una que me ha pasado muy seguido es la de que vas caminando tranquilo por la calle, vas ocupado en tus problemas Y de repente ves a alguien en la calle que se acerca hacia ti, pero no lo reconoces Entonces lo primero que haces es tratar de acordarte de quien es esa persona Así que rápidamente piensas, ¿le debo dinero? No, 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 no ¿Se parece el tipo que vende chicles por mi casa? No, 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 creo que ese no es Y cuando menos te das cuenta ya tienes al tipo enfrente de ti y el tipo está así como de ¡Héctor! ¡No manches! ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¡No manches! ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Y tú estás así como de Y tú estás así como de ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¡Claro! ¡Sí! Bastante, bastante tiempo ¿Bajaste de peso, verdad? ¡Sí! Te veo más, te veo más delgado En este momento en tu cabeza estás tratando de buscar cualquier cosa para poder acordarte de quién chingados es este cabrón Le ruegas adiós para cualquier pista Entonces llegas a la conclusión de que debes de sacar una conversación para Sacarle más o menos el tema de su nombre Oye, ¿y te acuerdas de Sofía? De esta zorra que andaba como con tres tipos a la vez ¿Te acuerdas? Pinche puto Sofía es mi esposa Puto ¿Y ya viste la hora? ¡Híjoles! Estás tardísimo Me encantaría quedarme a platicar Pero es que tengo que ir al baño porque creo que ya me cagué Una hermosa variante de esta es la típica conversación cuando acabas de conocer a alguien Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, gracias también ¿Y tú? Ay, perdón, ya te había hecho esa pregunta, ¿verdad? Perdón, es que estoy un poco despistado Sí Mucho calor, ¿verdad? Ah, sí, 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 bastante, bastante, sí Y así continúa por el resto de los siglos y los siglos y los siglos Pero sin duda una de las peores que he vivido es el tener que ir a un baño público A sacar todo lo malo que hay en este mundo Aunque normalmente cuando voy a un baño público es porque de verdad ya estoy así de... De... Que ya está hasta rascando el pantalón así Que ya quieres salir Y en este mundo no hay nada más necio que la caca Cuando la caca quiere salir es porque ya Porque ya no hay nada de que... Oh, no manches, da mi chance de llegar a mi... Ni madres, ni madres, es de ya Así que no te quedas de otra más que acudir al baño más cercano Así que vas Te sientas, te acomodas y te preparas para... Eso Pero primero escogiendo el baño que tenga menos... Cajeta, por así decirlo No sé si me entienden Y bueno, ya cuando estás sentado de entre toda una fila como de 20 baños disponibles Llega una persona y escoge sentarse en el baño al lado de ti Para esto tú ya estás acá concentrado en lo tuyo Ya estás sacando lo malo de este mundo No te queda de otra más que cortarla, cortar todo para que ya no salga Así que ya que entras de tipo pues tú tienes que apretar todo Tienes que... Para evitar que se escuche un sonido imprudente Tienes que permanecer así todo el tiempo Que el tipo tarde en acomodarse o sentarse al baño En este punto tú estás impidiendo que salga absolutamente nada por tu orificio Y lo estás haciendo de alguna manera por respeto O no sé, por vergüenza Para evitar que se escuchen ruidos Pero la persona que está sentada a un lado de ti Piensa completamente lo contrario Se cayó Ken Ken ¿Por qué te caíste cabrón? A la verga Entonces pasando tres segundos De que el tipo finalmente se sienta en la taza Sus oídos son víctimas de las circunstancias ¡No mames! Sale todo como si le hubiera puesto pinche aceite en el culo O algo así Sin peros, sin poner excusas, nada Todo lo sabe El sonido te formula dudas Ya ni siquiera sabes si el tipo alcanzó a hacer la digestión O están saliendo todas las cosas ahí enteras Bueno espero que no estén comiendo en este preciso momento Pero pues si están comiendo pues ya ni pedo ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Ya ni pedo? Bueno eso fue todo Espero que les haya gustado Yo fui Héctor Los veo el próximo domingo No olviden pasar por mis redes sociales Y por mi canal Yo fui Héctor Bye